En más información, elementos de protección civil en Chinua Pan realizan el levantamiento de cables de una reconocida compañía telefónica en la calle Juan Cebonilla, esquina con Alatriste. Esto debido a que desde la semana pasada el poste se rompió y los cables quedaron atravesados en la calle. Veamos la entrevista. Sí, mire, estamos levantando los cables ya que tiene como ocho días aproximadamente, que nos hicieron el reporte, acudimos, los amarramos para sujetarlos para que pudieran pasar los vehículos y desafortunadamente pues hay algunos conductores que no respetan y los volvieron a desamarrar. No, no son de energía eléctrica, son de Telmex, son de la compañía Telmex. Asimismo, el día que nos hicieron el reporte, se les pasó el mismo para que acudieran a la reparación. Hasta el momento pues es negativo que hayan acudido. No, mire, esto fue derivado a que el poste se quebró por las fuertes lluvias que tuvimos la semana pasada. Esto fue a raíz de que el poste ya está muy deteriorado y fue que se cayó y por eso fue que los postes se cayeron pues. Sí, mire, pues a la compañía pues que sea responsable de acudir a los reportes que le hacemos nosotros como Protección Civil y a la ciudadanía en general, los vehículos pues que tomen su precaución debidamente ya que pues los cables están ahorita dañados y posiblemente puede ser que se caigan nuevamente. Ahorita, mire, por la temporada de lluvias estamos dando recorridos a todas las comunidades. En días pasados nos reportaron una fuerte granizada en Aquiles-Serdán, acudimos al recorrido, lo cual es negativo de daños materiales. Únicamente fue la granizada típica que se dio en esa localidad y de ahí pues las recomendaciones, las recomendaciones de siempre, resguardarse en sus casas, no salir en esa temporada de lluvias y precaución a todos los vehículos, los que circulan por diferentes carreteras. Sí, mire, nosotros estamos directamente con seguridad pública, es el 797-97-143-37, cualquier reporte, cualquier siniestro, ahí nos pueden localizar. Sí, así es, nuevamente estamos pasando a todos los comercios, hacerles las mismas recomendaciones anteriores, ya que pues ha habido de rebrotes en nuestro municipio por parte de COVID-19, entonces se les sigue haciendo las mismas recomendaciones a los comerciantes, a toda la ciudadanía en general, que cumplan con las medidas sanitarias.